¡Papelito! ¡Papel! Reiner Angulo Flores, gerente de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de San Martín, llegó esta mañana, hasta la intersección del Girón José Abelardo Quiñones y Sinchirroca, donde los vecinos se enfrentaron calurosamente debido a que una familia impidió que la maquinaria pesada ingrese a realizar los trabajos de excavación. Los pobladores que se mostraron contrarios que la retroexcavadora realice los trabajos programados, porque aseguran ser los dueños de dichos terrenos. El funcionario dijo que continuarán con los trabajos del sistema de drenaje, ya que se trata de terreno público. Refirió que hubo un acuerdo entre los anteriores dueños y la municipalidad. En algún momento habíamos pasado por ahí, ¿no? ¿Se va a continuar en todo caso cuántos trabajos en general? Sí, definitivamente. ¿Se va a habilitar esta calle lo que demandan los vecinos? No, no, no. O sea, ese es otro tema, ¿no? O sea, nosotros como entidad debemos actuar en áreas de la institucionalidad. Hay documentos en los cuales la señora cuenta y nosotros también. Entonces, nosotros debemos referirnos a los documentos, ¿no? ¿Qué indica el documento? Usted tiene un título. Ahora, esta parte de la intersección Quiñones con Cinchiroca, que hace muchos años ha habido una coordinación y un acuerdo entre la municipalidad y la señora. Bueno, en su momento, con pares de la señora. Y eso se está formalizando, por decirlo así, porque en su momento no se ha llegado a hacer todo el procedimiento. El gerente de infraestructura dijo que la situación es un tanto complicada, pero hay temas legales de por medio. Es por ello que plantearon la obra por dicho lugar. Bueno, el acuerdo es de que la señora nos deje ese espacio para la parte pública, ¿no? O sea, sí se va a continuar con los trabajos. Claro, sí, sí, sí. Ya, ya nosotros en su momento, el proyecto, cuando ya se ha estado implementando, bueno, nosotros teníamos documentos.